Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente martes. Pues aquí con la noticia de que Rubén Treviño renuncia a la dirigencia local del PRI. ¿Lo estás escuchando Rubén? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás Sergio? Pues aquí lo tenemos en pantalla para que nos platique de viva voz los motivos que le hicieron renunciar a la dirigencia municipal del PRI en Benito Juárez. Rubén, te saludamos con mucho gusto Sergio Mastegui y Verónica Núñez. Pues primero que nada, un saludo a ustedes dos, a todos su auditorio. Y pues bueno, como lo explicaba Sergio, Verónica, únicamente es una decisión totalmente personal, derivado de ciertas situaciones que he pasado en mi espacio dentro de estos 18 meses que he estado al frente del partido aquí en Benito Juárez. Y creo que bueno, llegó un ciclo, se terminó un ciclo, vienen cosas que tendrá que decidir la dirigencia y pues bueno, creo que no existen condiciones para que nosotros continuemos. Sin embargo, pues bueno, llevamos 18 años en la política y seguiremos participando siempre con miras a tener una representación y una cercanía con la ciudadanía, una cercanía hacia las colonias que siempre hemos trabajado y siempre con miras a que Cancún esté mejor y a que nuestra Quintana Roo tenga lo que se merece. Y después de 18 años de trayectoria política en el PRI, ¿por qué dices que ya no hay condiciones favorables para seguir en este? Bueno, yo creo que venimos trabajando conmigo, con la ingeniera Candia Ayuso en un proyecto para ir reconstruyendo, rehabilitando y reactivando el partido. De hecho, le dejamos ya un trabajo aquí en Benito Juárez para que el PRI quede listo y preparado, encaminado y enfilado para la próxima elección. Esperemos que el que venga retome mucho de lo que hicimos. Nosotros recibimos un partido casi en abandono, donde teníamos que hacer muchos cambios. Se hicieron, se cumplió el trabajo, no nada más yo solo, con un equipo de trabajo. Y pues bueno, nos vamos en buenos términos con ella, que es mi amiga. Y pues bueno, nos orillan decisiones que no tienen nada que ver a nivel local, que son situaciones que creo que si participas en un partido, pues siempre tiene que haber un proyecto a largo plazo. Si participas en política, pues tiene que haber ciertas, las batallas en la política son las elecciones, ¿no? Y siempre es buscar estar mejor cada elección y si compites es para ganar, ¿no? Yo creo que hoy por hoy no vi condiciones de que ese proyecto y ese desarrollo futuro se pueda dar y pues bueno, tomamos la decisión de hacernos a un lado. Y ya en un tema personal, pues buscar a lo mejor opciones que sean más viables y que podamos aportar lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, ¿no? Desde tu punto de vista muy personal, Rubén, ¿consideras que Alito está entregando en bandeja de plata al PRI a Morena? Mira, no me consta nada de eso. Yo creo que son... Y no me gustaría a mí desatar una polémica o entrar en un debate de ese tipo, ¿no? Yo creo que mi decisión es muy clara, es cuestiones en las que yo no coincido y no me parece que también, o sea, por tema profesional, muchas cosas no puedes ventilarlas. Obviamente hay un respeto a la institución, que yo como PRI soy muy respetuoso de la institución y bueno, ya están las cosas por venir y que decidan dentro de las dirigencias del partido a nivel nacional, pues lo que vendrá, yo creo que hoy por hoy para mí las condiciones no eran las adecuadas y pues bueno, no estoy haciendo un movimiento al interior del partido para que alguien se vaya con una desbandada y perjudicar, ¿no? Nada de eso, yo me voy con satisfecho de que hice lo mejor que pude, de que he cumplido cabalmente cada uno de los cargos que me han tocado y pues buscar, por decir que en lo personal, pues dónde podernos desarrollar mejor y dónde aportar y seguir haciendo ese trabajo político que nos gusta, ¿no? Yo lo ponía en la mañana que justamente cuando encuentras el trabajo que haces con pasión pues no es trabajo, es una afición, es un gusto y pues seguiremos haciendo esa parte nosotros, ¿no? Excelente. ¿Y te vas a sumar a la campaña de Laura? A la posible. A la posible campaña de Laura Fernández. Hoy por hoy no tengo decidido nada, tengo invitaciones de varios institutos políticos, he tenido, tengo amigos en todos, en todos los lados, en Morena, Verde, en el PT, en PAN, PRD, hay muchos amigos, he recibido muchos mensajes y pues tendré varias reuniones en estos días. Yo ahorita pues estaré trabajando con mi equipo de trabajo y pues ya esperaremos a ver qué pinta para lo que viene. Todavía estamos a mediados de enero y básicamente hasta finales de marzo están inscribiendo todos los candidatos y todos los partidos para los procesos, ¿no? Ya decidiremos si hay las condiciones para participar, ¿no? Rubén, a lo largo del 18 años de trayectoria en el PRI, ¿con qué te quedas? Mira, yo al PRI le soy muy agradecido. El PRI es un partido que forma cuadros, que le dedica tiempo a la preparación. Yo empecé en el partido moviendo sillas, pegando pendones, echando porras, ayudándole a los candidatos en todas las campañas, alcaldías, legaciones, procesos internos, diputados locales, federales, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Bueno, en fin, muchísimas, muchísimas, muchísimas campañas y te enseñan desde abajo a poder hacer un trabajo y que puedas aprender todas las áreas de la política, de la administración pública y de las campañas para que, pues, obviamente, cuando te empiezan a tocar cargos relevantes, pues, tengas esa trayectoria, esa preparación, dedicarle mucho tiempo a los jóvenes. Y, pues, básicamente, siempre, siempre agradecidos con mucho, con muchas personas y mucha gente que fueron mis mentores, mis jefes, mis amigos hoy. Y, pues, básicamente, ¿con qué me quedo? Con todo ese aprendizaje y con todos los amigos que hemos podido hacer, con toda la gente que hemos podido ayudar y, pues, seguiremos en esta batalla. ¿Algo más que nos quieras agregar, Rubén? Pues, sí. Muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio y, pues, bueno, estamos pendientes, siempre a la orden, Sergio. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, amigo, de tu parte. Estamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Dale, chao. Pues, ¿cómo ves? Pues, dice que tiene muchas opciones para, todavía no decide a dónde se va a mover. O sea, no, no tiene decidido. Dice que tiene muchas llamadas, muchas propuestas de amigos. Pero, pues, que todavía no toma decisiones. De manera sorpresiva, porque en diciembre nosotros lo entrevistamos y nunca pasó por su momento cuando dijimos que si el PRI podría estar cagando su tumba. Dijo, pues, no, no hay mucho futuro. Y hoy lo vemos. Y que se estaban preparando. Y que estaban trabajando. Pero es una verdad que, y lo vamos a platicar en otra entrega, que prácticamente Alito está entregando el PRI en bandeja de plata a Morena. Está acabando la tumba del partido. Exactamente, porque, bueno, ya les platicaremos en la próxima entrega. Lo que es un hecho, Rubén Treviño, deja la dirigencia local del PRI, pero también es un hecho que renuncia al PRI. Después de 18 años de trayectoria en este partido. Los motivos, solo él lo sabe. Exactamente, aunque se deja entrever y por allá, tras bambalinas, se sabe que ha sido una persona muy aliada con Laura Fernández. Y Laura Fernández recién acaba de levantar la mano, que quiere ser candidata al PRD para la gubernatura. Que también renunció. Que también renunció al verde ecologista, ¿no? Entonces no hay una convicción política. Así es. Pero, en fin. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Cancún Channel. Y Contrapunto Noticias. Les seguiremos informando. Síganos a través de nuestras diversas redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Pues, ¿cómo ves?